hola chicos qué tal bienvenidos otra vez en mi canal y hoy como prometí después de haberlo dejado unos días descansar tranquilamente os voy a enseñar a mí que con leopardo nuevo que por cierto bueno es una cría y nació tiene aproximadamente bueno pues obviamente no ya lo sé que tiene unos cuatro meses es del 8 de octubre así que más o menos esas son las mediciones como veis aquí se ven perfectamente los colores es súper chulo ahora hablaremos precisamente del tema de las fases y bueno como sabréis mucho las fases son los colores que distinguen a los animales también se puede meter en las fases lo que son que pasa de ojos es la verdad lo que decía que también puedes meterse las fases lo que son el tema de la genética que ya sabemos que es súper importante en el caso de que queramos llegar a criar estos animales en el caso que no queramos criar pues no pasa nada podremos tener un hueco nominal un high yellow o bueno también sirven para criar lo que pasa que digamos que ya hemos hablado básicamente muchas veces del tema de el precio de las fases de si los animales son más bonitos más feos eso ya va a gusto de las personas yo os recomiendo que si queréis criar pues os informéis precisamente de la genética que llevan vuestros animales de la familia los padres y también es muy importante el criador por supuesto no vamos a darle el mérito al que ha creado digamos estos animales así que vamos a hablar de la fase de este animal que es una fase raptor como voy a dejar aquí rubí ice es 66% de diablo blanco ahora hablaremos precisamente de lo que son todas estas terminologías para que no podáis entender raptor es el nombre derivado de las siglas en inglés red hay al vino paternes tremper orange más o menos lo he dicho así para que para que podáis entenderlo así que sabiendo esto lo que podemos deducir es que tenemos un tremper al vino que es un gen recesivo para tener les que significa que no tiene ningún patrón y de color naranja con los ojos rubí también los hay con snake hay que es parcialmente el ojo cubierto con la pupila así que también sería un actor con los ojos rojos o color rubí el tema del diablo blanco sería un cruce entre un raptor y un blizzard que también sería genera accesivos por eso también se queda con el de trocigoto que ya hablaré más adelante en algún vídeo si queréis que toquemos el tema de las fases así que como veis aquí tenéis el setup básico del tema puesto que es el calcio el agua sostenibles con vitaminas y calcio una cueva y tenemos aquí el termómetro de exoterra que es analógico bueno yo este no lo puedo recomendar porque los analógicos no son igual de precisos que los digitales pero bueno tienes que tener una temperatura de 30 a 32 grados más o menos en el punto caliente eso ya lo sabréis mucho pero bueno yo por si acaso os lo voy diciendo todo como veis también tenemos la parte húmeda digamos que le tenemos que poner un tupper o una cueva si queréis también puedo hacer un tutorial de cómo hacer las cuevas estas se lo enseñaré así que por lo que vemos en general tenemos cueva termómetro el calor que no se ve tenebrio es agua y un poquito de calcio y bueno aquí lo vais a ver por última vez que lo voy a enseñar un poquito más quería enseñar los ojos lo que pasa que no sé si se ha visto antes pero al ser un albino y tener el gen eclipse de ahí el rubíais es un eclipse pero albino así que al tener estos genes lo que pasa es que el ojo como que le da más la luz y le molesta muchísimo así que bueno lo estoy intentando dar un tenebrio pero como lo he despertado es de día mira aquí son un poquito los ojos pues no creo que quiera comer precisamente y bueno me parece que ya lo he comentado todo más o menos si tenéis cualquier dudilla o lo que sea me lo dejáis mira cómo se ha cabreado me lo dejáis en los comentarios me preguntáis cualquier cosa que queráis y ya sabéis si queréis ver un montón de vídeos que tengo en mi canal pues suscribiros y bueno nos vemos en el siguiente vídeo me invito a los otros hasta la próxima adiós